Hermosa, bella, Mary del Cerro a romperla. Mary, vamos. Vamos, Mary. Vamos, Mary. En vuelta. Veo que los demás participantes vienen bastante bien y eso un poquito me asusta. Buenas noches. Buenas. María. Hola, Germán. Contame. Bueno, hice un bife de chorizo con un puré de papa, que era una de las cosas que me tocó. Papa mezclada con hierbas y con queso, que fue una sugerencia tuya. Ojalá que funcione. El arroz también fue algo que, nada, que me tocó como obstáculo, que no lo tenía. Entonces, puré y arroz. Eran dos cosas difíciles. Ah, es un tataki. Yo, sinceramente, la como muy cocida. Acá sé que no tiene que suceder eso. ¿Entendés que está crudo? Sí, ahora sí. Claro, yo hasta que no lo corta, no me doy cuenta el punto de la carne. Yo creo que te dije, hace una salsa de papa, no un puré de papa, ¿no? No tengo mucho para decirle. Gracias. ¿Merí? Dami. ¿Qué arroz te tocó? Eh, ay, no. ¿Canaroni? No me fijé. El que es para risotto. Canaroni. Lo pasé yo, perdón. Sí. Ah, fue ella. Sí. María. Donato. Entonces, esta es la salsa de papa. Te amo un poco de humor. Ok. Ahí va. María. Hay un problema con la cocción de la carne. Uno, cuando... Eso se puede llegar a llamar un bife blé, pero para alguien que no se lo pidió, nadie hace un bife en ese punto. Era difícil de resolver lo que te tocó porque tener papa y arroz en un mismo plato, dos hidratos tan diferentes, era difícil. Me gusta que escuchaste lo que te dije de la papa, de la salsa de papa. El sabor está espectacular. Se siente el ajo, se sienten las hierbas, se siente la papa. Si tuviera más fluidez, sería espectacular. Ok. Me salva diciéndome que el puré está rico, que el gusto de todo está bastante rico. Me quedo tranquila con eso. Yo me voy a quedar con algo que no es menor. Está muy bien de sabor todo. Todo. Como dice Germán, no es fácil los ingredientes que te tocaron. Hay una resolución, está cumplida la consigna. Hay cositas para ver, pero me voy a quedar con lo más importante. Muy buen manejo de la sal, la pimienta, y vi que tenías muchas hierbas en la estación. Eso ayuda mucho a diferenciarse del resto de tus compañeros. Ese sabor con las hierbas, incorporarle, marinar, hoy se vieron en tu plato. Muchas gracias. Y eso también me deja contenta.